¡Felices fiestas a todos! Que la gente salga a disfrutar, que ya nos tocan a los alcañizanos después de todo el verano, pues que lleguen las fiestas y podamos salir a la calle. Espero que nos lo pasemos bien, que estemos todos juntos y a divertirse. ¡Felices fiestas! Y las fiestas al final, salvo contratiempos que siempre puede haber, son un éxito. Si respeta el tiempo, la gente sale a la calle. Espero lo mismo que todos los años, poder pasármelo bien, disfrutarlas mucho. El que se lo quiere pasar bien, va a donde te lo pasas bien. ¿Me entiendes lo que te quiero? Es así de sencillo, no hay que invitar ni no hay que invitar. Pues hace ilusión saber en tu propia piel lo que es. ¡Felices fiestas! Bueno, este año yo creo que vamos a tener que renunciar a un poco de cosas, pero bueno, como tenemos tantas ganas, todo se podrá combinar un poco. ¡Nos tenemos el huevo! Con ganas de que haya más fiestas y que sigan, si saben. El eje de las fiestas es la plaza, con los cabezudos por la mañana y la noche de los colos de fuego. Si vea todos los actos de mi asociación y del ayuntamiento y a todo. Chicos, que veras, el tacotos y me gustan mucho. Con mucho calor, pobreza, pero muy divertido igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!